Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Pues ahorita vamos a hablar sobre los métodos de prevención en odontopediatría Y para ello pues tenemos a la doctora Ofelia Cabrera que ya es odontopediatra Pues nos viene a hablar sobre este importante tema de prevención Buenos días doctora Buenos días Darlene y buenos días a todos los televidentes de Canal 12 Es un tema para mí bien importante la prevención Porque carie es una enfermedad multifactorial Y mucho de lo que tiene que ver con que nos dé caries O le dé carie a los dientes de los niños es no prevenir Desde la alimentación parece mentira Y desde la gestación la madre debe tomar las vitaminas adecuadas Tener el cuidado del embarazo correcto Y el bebé también verdad con sus vitaminas y su alimentación La leche materna y una buena alimentación Yo creo que tenemos que aprender las madres a enseñar a los niños a comer sano Que yo siendo odontopediatra no prohíbo los dulces Pero si recomiendo muchísimo que el niño beba agua después de comer dulce Cuando está fuera de casa sobre todo en las piñatas que le dan exageradamente dulces Entonces digo yo darle agua verdad para quitar ese material que se queda después de la masticación Se quedan residuos en la boca y se descomponen y actúan con los microorganismos que provocan la carie Entonces un método de prevención es la buena alimentación Evitar en las loncheras los jugos muy dulces si podemos jugos naturales O tratar de que sea lo menos dulce posible Las galletas también tratar de meterle siempre una fruta al niño Nosotros debemos de enseñar a comer sano El niño debe llevar en la lonchera una fruta A enseñarles a comer verdura porque la mayoría de los niños no les gusta la verdura Entonces si le enseñamos desde chiquito esos sabores van quedando en nuestra mente Y un hábito se hace en 21 días Si vos haces una experiencia decir voy a hacer tal cosa y la haces durante 21 días Eso ya te queda como costumbre como un buen hábito Y lo otro es lavar los dientes ¿verdad? La limpieza, la higiene dental es fundamental en la prevención Y yo recomiendo a los padres de familia que la más importante y le digo siempre a mis niños Es antes de ir a la camita ¿Por qué? Porque en la noche actúan todos los microorganismos Si comemos un dulce o comemos cualquier alimento poco antes de acostarnos Y no nos lavamos los dientes Vamos a dar chance a que los microorganismos actúen con la descomposición de los alimentos Y ahí viene la descalcificación del esmalte Inicia una carie Entonces es importante prevenir El cepillado dental cuántas veces al día debe ser Lo ideal son cinco dicen los libros ¿verdad? Cuando nos levantamos después de desayunar, después de almuerzo, después de la cena Y la que yo llamo la más importante Antes de la camita Normalmente los niños deberían Como se acuestan temprano prácticamente después de cenar Están un rato y ya se van a dormir Entonces hay que lavarle los dientes en ese momento Que es para mí fundamental Lo otro es evitar el biberón antes de dormir Hay muchas mamás que a niños grandecitos de dos años, tres Para que duerman como más tranquilos Le dan una pachita con leche Y esa pachita se queda toda la noche ahí chupando el niño O le quedan residuos de leche Y esta se descompone y se vuelve ácido láctico Y le provoca una de las caries rampantes Más feas que puede haber en un niño Otro método de prevención en la limpieza Es ocupar ahora Hay unos rinces especiales en los supermercados Que vos le pones al niño Le decís ponételo un minuto Hace como un buche Lo bota y se quedan pintados todos los dientecitos Donde están sucios Entonces eso enseña al niño a limpiarse los dientes ¿verdad? Se llama realmente revelador de placa Es buenísimo Ayuda al cepillado dental ¿Cuándo se deben lavar los dientes? Desde que sale el primer diente Ahora hay maravillas Hay cepillitos de dientes de edad Antiguamente lo hacíamos con una gasa Pues si no tenemos el cepillito Hagámoslo con la gasa Doctora, en este caso digamos Por ejemplo, si el niño pues tiene caries ¿Qué debe de hacer? Digamos el padre ¿Qué paso a seguirse? El paso a seguir es llevarlo al dentista ¿Verdad? Porque otra de las prevenciones Ir cada seis meses al dentista Hacerle su limpieza profesional Checarlo Para ver si hay caries A veces las caries son incipientes Estamos a tiempo de poder remineralizar ese esmalte Pero cuando ya la carie es avanzada Ese es un preventivo que se llama así Antes de posar y fisuras Que lo coloca el dentista Mira, esa carie es un niño A mí me da pesar ¿Por qué? Porque vamos dejando avanzar Y sobre todo el error que decimos Es que son de leche, doctora No importa Entonces, tenés que llevarlo al dentista Para que vea Si una carie es incipiente El nivel de la carie Hacia dónde ha llegado Porque a veces esa carie Hasta la tenés que hacer Como diríamos En buen término Un endodonce Que en odontopediatría Se llama pulpotomía O pulpectomía Entonces ya es una carie Muy avanzada Lo podemos evitar Llevando a los niños al dentista Cada seis meses Haciéndole su limpieza profesional Inculcándole a los niños A veces una forma de ganar El que niño se acostumbre Es lavarte vos como mamá Con el niño los dientes Siempre como buen ejemplo Y lo otro Poner estos Seantes de fosas y fisuras Que cubren los surquitos de las muelas Que es donde los alimentos Al descomponerse Y el ácido Se introduce Dentro de las fisuras Y produce la desmineralización Y la carie Es usar hilos dentales Ahora hay hasta maravillas De hilos dentales Para niños Todo viene con dibujitos Con colorcitos Sabores Entonces A veces no hay como justificación De por qué no hacerlo Les compramos el juguete Que nosotros queremos Que jueguen con ellos El niño tal vez No lo ha escogido Yo me quedo sorprendida De los niños Porque yo tengo Una caja de sorpresas Cuando se portan bien Le digo Aquí está la caja de sorpresas Te merece un premio Cosas simples Le gustan a los niños Nosotros somos Los papás Compramos los juguetes Que pensamos Que nosotros Queríamos jugar Entonces Si tenemos Para comprar un juguete ¿Cómo no vamos a tener Para comprarle La pastita de dientes especial? Ahora hay pastas de dientes Para los niños Que tienen flúor Le protegen los dientes La aplicación de flúor Cada seis meses A los niños Eso le protege los dientes Entonces Pero eso lo hace El dentista En el consultorio En la aplicación tópica De flúor Lo hace el dentista En el consultorio Hay otros métodos Que son estos enjuagues Que tienen flúor Para enjuague diario Que le decía al niño Después de la última lavada Del cepillado de dientes Que haga igual Un minutito Y bote el flúor Y lo Ya queda protegido Su diente Entonces Es importantísimo La prevención Definitivamente que sí Doctora En este caso Digamos Por ejemplo El niño Pues tenía carie En sus dientes De leche ¿Puede persistir Al cambio De leche? Claro Claro Es decir Lo que pasa Que la carie Sigue avanzando Y al llegar al nervio Llega a un nivel Que produce Una infección Produce una fístula Y la raíz Del diente de leche Está directamente En relación Con el diente nuevo La bolsa del diente nuevo Entonces muchas veces Afecta esa bolsa Y afecta El germen dentario En formación Entonces puede salir Manchado Mal formado Por la carie Del diente de leche Entonces No digamos Como costumbre No Si se le va a caer No Si se lo puede arrancar Ahí le van a hacer el otro Uno Por la carie Y otro El evitar arrancar Dientes tempranamente También Influye En que no Perdas una pieza Temprano Porque perdés El espacio De esa pieza Entonces los dientes Están en movimiento Y se mueven A ocupar El espacio De la pieza perdida Entonces sale más caro Tienes que ponerle Un mantenedor De espacio Entonces mejor Evitar la carie Evitar el extraer Piezas tempranamente Por caries Tan grandes Y además Pensemos En el dolor De los niños Eso es lo que debemos comer Fruta y verdura Eso Como premio Pero mandemos A tomar agua O lavarse los dientes A los niños Después de un dulce Esa es una de las formas De aplicar el flúor Es una Como que te va a tomar Una impresión Para los frenillos Dice todo el mundo Lo colocas Es rapidito Un minuto Y eso se hace Cada seis meses Con su limpieza profesional Y la aplicación Tópica de flúor Están los sellantes Este el enjuague Con flúor Está el barniz Aplicado directamente A los dientes A niños muy chiquitos Para que le proteja Los dientes Y los remineralice Cuando hay caries Incipientes Entonces hay que evitar Las caries Recomendaciones Que usted pueda dar Recomendaciones Papá Cuidemos los dientes De los niños Por favor El dolor de muela Es horrible Es un dolor Que no se lo deseo A nadie Vemos sufrir A nuestros niños Entonces evitemos Las caries Dando alimentos Correctos Llevando al niño Al dentista Y lavándole Los dientecitos Y sobre todo Antes de ir a la camita Por favor Doctora ¿Dónde la pueden consultar? Bueno Estoy en Colonial Los Robles De el Hotel Colón Una cuadra al este Una cuadra al sur La casa número 80 La clínica se llama PIP Está pintada en negro Con blanco Ahí la pueden localizar Ahí me pueden localizar Bueno O los que conocen La ventecita Yendo para la ventecita Ahí está la clínica Bueno Muchísimas gracias Doctora Nosotras A ustedes Nuevamente A otra pausa comercial Me encanta Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni subtitle ¡Gracias!